Yo creo que han sido sensaciones positivas, obviamente ahora en este cambio de proceso que me toca ser el entrenador de las sub-20, son situaciones totalmente en otro momento porque tenemos jugadores que ya tienen mayor participación en Liga Mayor, algunos jugadores que juegan en Primera División, jugadores que están jugando en especial y estamos tratando de darle visoría a toda la gente que es elegible. Tenemos que ser muy eficientes en la gente que traemos, tenemos poco tiempo porque rápido viene la competencia el próximo año, inicios de 2024. Entonces, tratando de ser lo más prácticos posible, me voy con buenas sensaciones de lo que vi, de lo que hay como jugadores, algunos que ya conozco y otros que se vienen sumando a este nuevo proceso. Sí, sabemos que hay jugadores que incluso estuvieron en el proceso anterior, ya hay jugadores que estuvieron en el Mundial anterior como categoría 2005, pero eso no automáticamente los hace fijos o que van a estar para lo demás. Tienen que volverse a ganar un lugar, tienen que aportar esa experiencia que ya tuvieron y demostrar que tienen una ventaja, sí, pero que si no la llevan a cabo, alguien más puede salir porque en selección la cosa es de momentos y hay jugadores que tienen mejores momentos cerca de las competencias o no tan buenas. Entonces, nosotros tenemos que dejar muy claro esa situación. Hoy, como mencionas, haciendo fútbol, uno ve cosas mucho más claras, pero también viene una progresión desde el primer día que empezamos con ellos, marcándoles conceptos que manejamos aquí en selección, tratando de que los lleven a cabo en el fútbol con mucha corrección porque al final tampoco es dejarlos jugar libremente si no se llevan algo de información de cómo se trabaja en esta selección y sobre todo en este nuevo proceso. La idea es ir de la mano de la selección mayor, lo que estamos viendo en selección mayor con un sistema predominante 4-2-3-1, con sus variantes 4-3-3. Obviamente, también se tiene que trabajar en algún momento la línea de 5, pero sí partiendo de un sistema madre 4-2-3-1, como lo hacemos con la mayor, tratar de meter los mismos conceptos, implementar la misma forma de juego para que haya un proceso o una línea totalmente similar desde la categoría mayor hasta la sub-15. Lo que vamos a hacer en sub-20, en sub-17, en sub-15, sabemos que tenemos que ir por esa línea y también sabemos que en sub-20 se acaba de calificar en mundial. Eso también pone los ojos sobre esta categoría que se tratará de repetir de nueva cuenta, estar por tercera vez en la historia en el mundial, pero tenemos que ir trabajando paso a paso, conociendo a los nuevos jugadores, implementando esta metodología que viene desde la casa, que es con la selección mayor y con el profetena. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer, pero vamos por buen camino. Sí, totalmente, y así se los mencionamos, que esa es la idea de estos cambios que se están haciendo ahora, de tratar de que en cualquier momento, si es referido alguno de sub-20, sub-17, a selección mayor, a un microciclo, que puedan ser como apoyo, que tengan los mismos conceptos, que sepan qué es lo que se hace, que cuando lleguen a entrenar allá, no echen a perder el trabajo, por decirlo de manera muy frontal, pero que se adapten rápidamente, porque calidad tienen, trabajan las mismas situaciones, y no va a ser algo que les sorprenda. Entonces, esa es la idea, tratar de sacar más jugadores lo más próximo posible para hacer un recambio generacional en selección mayor, y tratar de que el profetena, como bien mencionas, los tenga muy contemplados y muy conscientes de quiénes son cada uno de ellos, desde arriba hasta abajo. Mira, el primer torneo que viene con esta categoría, porque cambió el formato de calificación al mundial, es una fase previa del premundial, que será en febrero del próximo año. Entonces, hay que tratar de, todo octubre, noviembre, empezar a ver mucha gente, pero nunca se acaba, porque puede ser que tengas en octubre y en noviembre algunos jugadores, y de repente en enero surge un jugador que empezó a andar muy bien con su equipo, y que puede ser elegible. Entonces, una fase, una lista como tal, o una fecha límite, no tenemos. Lo único que tenemos es que, 30 días antes de esa fase previa de febrero, hay que mandar una lista de 60, y después, una semana antes, ya se manda una lista final, para lo que será esa fase previa, buscando calificar primero al premundial de la categoría, que será en julio del próximo año. Sí, la verdad es que hemos tratado de ir de la mano del departamento de visorías, que tiene la federación. Ahora, si bien en este microciclo hubo mucha gente del interior, la próxima semana que tendremos microciclo, lo mismo será. Habrá gente de muchos lados de Guatemala, y empezaremos también con la gente que ya tenemos visoreada, que vive fuera del país, como otra que pueda ir surgiendo, porque sabemos que ahora, los 2005 tienen una fuerza importante, porque son la categoría más alta, o tope de este proceso, no como en el proceso anterior, que eran los más chicos, y entonces era muy complicado que tuvieran lugar en la 20 pasada. Entonces, ahora, hay que tratar de seguir ampliando el universo, buscándolo mejor, y tratar de presentar el mejor equipo posible para las competencias oficiales. Pero creo que en todas las categorías, ya lo que hemos logrado con el trabajo de los últimos años, es que Guatemala ya se le considere como un equipo que está peleando por calificar al mundial, no nada más como un participante más, como un competidor más. Sería lo mismo en la 17, porque ahora otra vez, tienes una portilla de ir al mundial por primera vez, entonces la presión va a estar de la misma manera. En selección mayor, también tenemos una portilla muy grande de poder ir al primer mundial en la historia. En sub-20 sí se fue, pero creo que ya se está volviendo una constante que se espera ahora que todas las categorías estén peleando por paz al mundial. Ojalá que lo podamos hacer. Hay equipos que han ido a muchos mundiales y también se han quedado fuera en el último proceso, entonces nada, te asegura que vas a estar ahí, nada porque hayas calificado una, dos, tres o cuatro veces antes, eso es cierto, pero sí creo que la gente se ha ilusionado mucho con esta nueva forma de Guatemala de trabajo y creo que por eso se espera normalmente lo máximo. Es lo que buscamos, para eso estamos, para eso trabajamos, totalmente de acuerdo y ojalá que con el apoyo de todos, de prensa, de afición, de los jugadores, de los clubes, podamos seguir metiendo a Guatemala normalmente ya en mundiales, tanto en categorías menores como en la selección mayor, que es lo que todos añoramos.